Un gatito me decía yo soy de barrio, de un barrio pobre, trabajador y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol Qué bonito es en mi barrio, sobre todo en las mañanas, cuando pasa echando chispas el camión A lo aguito por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración A que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción A que es más que la pura verdad, cuando toca el guitarrón El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón Pues me untaron los bigotes con manteja para robarle el corazón Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a romper A lo lejos por los cerros ladran juntos veinte perros Y no dejan las chicharras de cantar Que es más que la pura verdad Que me da de alazo mi canción Que es más que la pura verdad, cuando toca el guitarrón Que es más que la pura verdad, cuando toca el ritmo Y no dejan las chicharras de cantar Que es más que la pura verdad, cuando toca Que es más que la pura verdad, cuando toca elっぱ